Las cosas cuando se hacen con el cariño inmenso y llevan el mensaje de lo que encierra la música latina en sí, tienen que hacerse bien. Y yo creo con sinceridad de que el esfuerzo que ustedes están haciendo merece también la recompensa de que se les tome más en cuenta y que las críticas perversas se pierdan en el éter espacial porque ustedes se merecen algo mejor. Algo mejor en el sentido porque cuando se hace un esfuerzo, se compromete uno con el público a tratarle de dar lo difícil que es complacer al monstruo, las mil cabezas, uno siempre la gente para comprenderla y no solamente comprenderla sino darle todo lo que uno puede darle. Nadie queda conforme, pero si te digo una cosa, yo si estoy conforme.